Se viene el verano, estamos expuestos al sol mucho tiempo y hay que cuidar nuestra piel para prevenir el cáncer justamente de piel. De esto vamos a hablar, está con nosotros la gente de OCEP, nos acompaña Sonia Rodríguez Sá, médica dermatóloga. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, muy bien, ¿cómo les va? Hola, Sonia. Muchas gracias por estar. Ya vamos a hablar de que van a haber actividades, por supuesto, pero volvemos a lo mismo que hablábamos recién. Hay que crear conciencia y tenemos que ser cautos a la hora de exponernos al sol, de cuidar nuestra piel porque la piel también se enferma. Exactamente, exactamente. Justamente lo que se hablaba recién, que también mencionaba Germán, siempre lo más importante con respecto al cáncer en general es la prevención. Es donde uno hace más campaña, trata de informar, porque si uno sabe qué puede pasar o qué es lo que puede hacer para prevenir, realmente es tener esas herramientas para poder cambiar las cosas. ¿Y qué podemos hacer para prevenir? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a mano? Bien, a ver, hay dos cosas. Una es esto de consultar precozmente. O sea, la consulta precoz, como decían recién, es la mejor manera de curar el cáncer. O sea, si nosotros lo detectamos inicialmente, tenemos altísimas posibilidades de curación. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales y es donde están apuntadas todas las campañas de concientización. Y por otro lado, es muy importante conocer cuál es el principal factor de riesgo externo que tenemos que favorece el cáncer. Que en el caso del cáncer de piel, es la exposición al sol. O sea, el daño que produce el sol en la piel es el factor más importante de riesgo para cáncer de piel. Sonia, tratándose del órgano piel del que estamos hablando, me parece que no estamos habituados a la observación propia de nuestro cuerpo. Lo miramos como en general frente al espejo, al momento de la ducha, del baño, en el caso de los varones, de rasurarnos, afeitarnos. Pero estamos acostumbrados a mirar qué está pasando con nuestra piel a medida que avanzamos en la edad, ¿no? Exacto, exacto. ¿A qué cosas tenemos que estar muy atentos? A ver, en líneas generales hay que prestar atención. O sea, mirar. No quiere decir estar todo el tiempo obsesionado, buscando el lunarcito, la cosa. Pero sí conocernos. O sea, hacer un autoexamen de la piel al menos cada seis meses. Mirarnos, porque eso nos va a ayudar también a reconocer si hay algún cambio. Que son los datos importantes que tenemos que tener en cuenta para consultar. ¿Y observar qué? Eso. Hay que mirar y entonces vamos a conocer los lunares que tenemos, las manchas que tenemos de siempre. Se ha cambiado algo, por ejemplo. La forma del lunar, la forma de una mancha, la aparición de algo nuevo. Exacto, lo que tenemos que mirar es, los lunares que ya teníamos sí cambian. Sí cambia el color, sí le cambia la forma, sí se lastima. O sea, si aparece una mancha nueva, algo que no teníamos y que apareció de golpe y que va cambiando, que va cambiando, que va creciendo. También a veces no son manchas, sino son pequeñas lastimaduras o como un granito que no se cura, que va pasando el tiempo y los tiempos normales que nosotros esperamos para que curen y no pasa. O se curó, pero al mes, a las dos semanas se vuelve a lastimar, se vuelve a curar, pero se vuelve a lastimar. A ver, todas esas cosas tienen que llamarnos la atención. Muchas veces no es nada, por suerte en la mayoría de los casos son lesiones benignas. Pero bueno, ahí es donde tenemos que apuntar porque esas síntomas pueden ser la primer manifestación. Bueno, recién decías, el sol, el principal maligno de esto, si viene el verano, si vienen las piletas. Hay que empezar a los más chiquititos que se exponen, que salen corriendo, que no los pueden frenar, ahora pico, ahora que tenemos que estar adentro, no, estamos todos en la pileta. Ya desde chiquitos, el protector, ¿cómo manejarnos? Sí, desde chiquititos en adelante, no te pusiste nunca, entonces sentís que ya estás recontra quemado, no, ponete a la edad que sea, ¿cómo nos empezamos a manejar? Es muy importante en los niños empezar desde pequeños, desde los seis meses ya se puede usar protector solar. Pero también tenemos que saber que no es el único método que tenemos para cuidarnos del sol, o sea, es uno más, el usar un sombrerito, el usar manguitas largas, el estar a la sombra, ponernos bajo un arbolito, todos esos también son formas muy importantes de cuidarnos del sol. En los niños es fundamental porque las quemaduras en la infancia son uno de los factores de riesgo más importantes para melanoma, entonces es muy importante evitar esas quemaduras. Y además, en la infancia es donde nosotros incorporamos hábitos. Entonces, si nosotros a los niños ya les enseñamos que si van a estar expuestos al sol tienen que usar un protector, que tienen que evitar ciertos horarios para estar expuestos, para ellos va a ser mucho más fácil que lo que ha sido para nosotros incorporar un hábito nuevo. O sea, cuando a un adulto le decimos que tiene que empezar a usar un gorrito o que tiene que empezar a usar un protector solar, le es muy difícil y es todo un esfuerzo incorporarlo. Y siempre estamos a tiempo, ¿por qué te pregunto esto? Porque hubo una época que tomar sol lamentablemente estuvo muy de moda. Entonces, esas pieles quemadas, quemadas, bronceadas al extremo, que todavía se siguen viendo, pero hubo una época como de furor. Entonces vos decís, bueno, ya le hice pomada, por decir, ¿qué me voy a poner ahora protector? Se escucha gente grande decir, ¿qué me voy a poner si ya me quemé toda la vida? ¿Estamos a tiempo? ¿Siempre es bueno a la edad que sea arrancar a usar protector? Sí, 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 siempre, en cualquier momento, porque el daño solar es acumulativo. Está bien, nosotros ya tenemos todo un daño previo, pero de ahí en más, si nos seguimos exponiendo, se sigue acumulando. Entonces, bueno, evitamos eso, que tal vez ese daño que viene después va a ser como el que va a terminar, sino de generar las mutaciones necesarias para que haya el cambio en la célula. Entonces, siempre estamos a tiempo. Hablas mucho del tema, obviamente, de protector. ¿Qué diferencia hay entre el protector y el bloqueador? ¿El bloqueador es como un protector extra más poderoso o nada que ver? En realidad es lo mismo, son distintas terminologías que se usan más que nada, te diría, en la comentología o para el marketing, pero en realidad, científicamente, nosotros usamos un índice que se llama factor de protección solar, que es un número ese que decimos 30, 50, 40. Que no sabemos mucho cuándo vamos a comprar o compramos en el supermercado y nos debamos uno que no sabemos si es el que corresponde. Yo tengo un tema con esto y ha sido tema de debate, porque uno por ahí se llega, me puse protector, pero dice, no, pero ese protector te dura poco, tenés que ponértelo más seguido. ¿Cuál debemos comprar? ¿Qué indica ese factor? Es importantísimo. Sobre todo el factor también, ¿qué número? ¿Cuál es el indicado? A ver, lo recomendado es factor 30 para arriba. Para todos. Para todos. Pero después siempre va a haber alguna recomendación especial para cada persona, porque no todas las pieles son iguales, no todas las exposiciones, los tiempos de exposición, la edad de la persona. O sea, hay muchos otros factores que si nosotros queremos mejorar la experiencia o que el protector sea realmente ideal para nosotros, bueno, hay que buscar algunos otros datos. Por ahí hay pieles que son más grasas y si nos ponemos una pantalla solar o un protector que nos deja muy blanco, muy graso, no lo vamos a usar. Entonces, ahí también es muy importante encontrar uno que nos sea cómodo, que nos resulte bien también cosméticamente, porque eso nos va a ayudar a usarlo como corresponde. En los niños, por ejemplo, se recomienda un factor 50 o más, porque son pieles más finas, cuesta más a veces también reponerlo. El tiempo de reposición se recomienda cada dos o tres horas. Hay que volver a ponerlo. Sea cualquier factor, digo, yo puedo tener un factor 80, igual lo debo reponer cada dos o tres horas. Es cierto que ese índice, ese número, quiere decir, tiene que ver con el tiempo, porque es algo que se ha hecho en un laboratorio donde se ha visto que poniéndose ese factor de protección, ¿cuál es el tiempo que demora la piel expuesta al sol en ponerse roja? Eso es lo que indica ese número. Pero no quiere decir que vos tengas que esperar a ponerte rojo, no quiere decir, o sea, va a depender también de otros factores. Eso es una cosa... ¿Minutos? ¿30 serían 30 minutos o no? Sí, pero como te digo, no es que quiera decir eso, exacto. No es que quiera decir que vos te lo tenés que poner cada 30 o reponer cada 30 minutos o cada 50 minutos, ¿sí? Porque el tiempo recomendado para reponerlo es entre dos y tres horas, ¿sí? Que va a depender, si te metiste una pileta, te saliste, se va a salir. Por más que digan que son resistentes al agua, lo que hacen es que por ahí te duran más mientras estás en el agua. Pero después cuando uno se sale o se pasa la toada, se va saliendo. Entonces hay que volver a ponerlo. Sonia, si la pila ya está marcada, lacerada, herida, tiene manchas y tengo que exponerme al sol, por razones deportivas, por razones de trabajo, mucha gente que trabaja en el campo y no puede, más que un sombrero, una gorra, un casco, no puede ponerse como protección. Y la ropa, ¿no? Por supuesto, el resto de la ropa. ¿Vale ponerse protector sobre esa piel herida o hay que evitar, si o si, la exposición al sol? No, se pueden hacer, porque yo siempre les digo, no hay que dejar de hacer las actividades que a uno le gustan. Las actividades que hacen bien, siempre decimos que es bueno hacer actividades al aire libre, hacer deportes. Entonces no es que tenemos que suspender al 100%. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta ciertos cuidados. O sea, si vamos, tenemos que igual trabajar al aire libre. El que trabaja en una finca y tiene que ir a recorrerla a las 12, porque es la hora que vino el encargado a mirar, no sé. Bueno, tiene que ir en ese horario. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, usar el protector solar, usar un sombrero, un sombrero de ala ancha. Son cosas que por ahí son más fáciles. Usar para ir a trabajar manga larga. Entonces son cosas que por ahí resultan más fáciles o realmente las podemos cumplir. Igual hacer esa actividad. Perfecto. ¿Qué pasa con el bronceador? ¿Algo protege o no es perjudicial para la salud? A ver, el bronceador, si decimos los bronceadores sin sol, son buenos porque el que quiere tener un color en la piel, el que quiere estar bronceado, bueno, mejor que haga eso. Que es bronceador sin sol, que genera una pigmentación en la piel que nos ayuda estéticamente, si se quiere, para el que quiere eso. Pero cuando hablamos de los bronceadores que venden en el supermercado, que no tienen ningún factor de protección, o que tienen factor 4 u 8. Son óleos, óleos finosos. Y no, eso la verdad es que no tiene ningún efecto protector, o sea, uno no lo va a recomendar. Al contrario, es como que uno siente que capta el sol más rápido, ¿no? Claro, exacto. Cuando te lo pones y te expones. Se está friendo uno. Claro, claro. Otra consulta que quería hacerle, que tiene que ver seguramente con un mito. Esto de que yo voy tomando todos los días un poquito de sol, entonces llego a un color que yo quiero y ya está. No me hace nada porque ya tomé color, digamos. Claro, no, no es así. Por ahí lo que evitamos con eso es tener una quemadura. No nos vamos a poner rojos, no nos vamos a despellejar, pero no quiere decir que el sol que uno sigue tomando no dañe la célula. O sea, el bronceado es un mecanismo de defensa que tiene la piel hacia el sol. Entonces se empieza a tomar color para protegerse del sol. Pero es un mecanismo de defensa que tiene, no es algo saludable. Sonia, muy cortito. ¿Es mito o es verdad que las pieles más oscuras, las pieles más trieñas, están más aptas para recibir mucha presencia al sol sin problemas? A ver, es cierto que tienen menos riesgo de quemaduras solares. Las pieles muy blancas son las que más se van a quemar, es más, por ahí nunca se van a broncear. Y las pieles más oscuras en general no se van a quemar. Y hay menos riesgo de cáncer de piel. Pero no es que no lo tienen. O sea, vemos muchísimas personas de pieles más oscuras que igual pueden tener cáncer de piel. Perfecto, perfecto. ¿Hay actividades programadas? Sí, también estamos en este mes con la campaña nacional de prevención del cáncer de piel. Que ahí es donde OSEP y el Hospital El Carmen, como así otros hospitales de Mendoza también, se adhieren a esta campaña y se hacen revisaciones gratuitas. Entonces los invitamos a todos los que puedan a sumarse. Porque es un momento, a veces es difícil ver cuándo tener el turno, no se consiguen los turnos para las revisaciones. Entonces, bueno, esto es una oportunidad. O sea, en el hospital específicamente la semana que viene, de lunes a viernes, de 8 a 10, se van a hacer estas revisaciones gratuitas, sin turno. Por supuesto hay un cupo limitado porque somos limitados los que podemos hacer las revisaciones. Pero si se acercan van a tener su revisación, que es ideal hacerlo una vez al año. Bien, buenísimo. Sonia, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Hasta pronto.